Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Free The Facility, en mi servidor privado Con... ¡Solidores! Esto es la costumbre de decir con Daniel y que ahora mismo él no te... Daniel, di hola por lo menos Le hemos dado la tarde libre, gente Le hemos dado la tarde libre porque yo me he liado a grabar doble Porque, no sé, me ha dado por ahí Y pues él estaba a sus cosillas Le digo, pues mira, no te voy a molestar Y me va a tocar a mí ser la bestia Porque el mundo cruel, yo quería una partidita tranquila Sin más, sin dolores de cabeza Y me va a tocar ser la bestia ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Oye, me van a dejar salir ya, estoy nerviosa ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien? No, vale Pero vamos a ir a las zonas de interés Bien Vienen siendo El centro Siempre fijándonos en estas cosas también Que estamos por aquí ¡Corre, corre, 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 corre! No me ha dado tiempo de llegar Lo he intentado Por lo menos lo he intentado Bien viene siendo el centro y las gemelas ¿Vale? Es lo que me interesa ahora mismo Pero claro, por el camino quiero mirar Si hay ordenadores juntitos y demás Perfecto Ya volveremos No pasa nada Eh, no hay por aquí Y, y, y Es que el problema Entiendo ¿Y yo por qué vengo por este lado? Estoy malísima, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida ahora mismo? Yo no lo sé Voy a hacer una cosa Voy a dejar esta puerta abierta Para que se confíen ¿Vale? Y vayan a esa puerta y se encierren Porque supongo yo Que es lo que les dará por hacer No te creo ¡Qué mala suerte estoy teniendo! De verdad Porque mundo cruel Porque más es esto Acabo de ver a la chica aquella Eh, pasando por el otro lado A todo esto Ah, vale Han hackeado el ordenador Están las puertas abiertas Obviamente van a salir por ahí Está claro Y han esperado La una a la otra No sé qué me pasa Estoy, estoy malísima Estoy lenta Y se me está escapando todo el mundo Y eso que los estoy teniendo a todos Pues bastante a la mano Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es que lo que estaba intentando decir Es que el problema de antes Ha venido sobre todo Porque ahora el problema es que Es que le doy Es que le doy las piernas Y no consigo darle Que cuando saltas Tienes que esperar A que vuelva el ritmo normal Del personaje, ¿no? A caminar Pero Pero yo que sé Vale, por aquí no están Al final me van a hackear Los dos del centro Y es donde más podría haber conseguido Yo Liarla Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque soy malísima Y ya está Y yo pues lo sé Y como lo sé Y lo asumo Pues todo bien Vale Han fallado Vale Han fallado ¿Te vas a quedar ahí todo el día? O sea, todo bien Si te quedas ahí todo el día No pasa nada ¿Dónde está? Ha desaparecido Fatal De verdad Estoy fatal No he pillado a nadie Yo creo Que en mi larga historia De este juego Rara vez No he pillado a nadie ¿Me dejas saltar? Gracias Bueno, por lo menos Chica Por lo menos Déjame que te pille ¿No? Gracias Muy amable por tu parte Le acabo de dar Una en la cabeza Que madre mía ¿Sabes? Que madre mía La que le he dado Vale Pues supongo que la llevaré al centro Hay dos cápsulas ¿Se podría generar bucle? Buah, pues sí Pues sí Eso para mí quizás sea conveniente Pero un poco pereza La verdad Pero también Como yo no me voy a quedar aquí Y sé que hay mucha gente Que se queda Y es cuando se consiguen los bucles Yo paso Oye ¿Se abre la puerta o no se abre la puerta? Vale Acabo de ver a esta mujer Ya sé como que no la he visto Pero en verdad Sí la he visto Vale, vale, vale Vale, entiendo Acaban de ir a salvarla Ya que chica estaba ahí Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde estaba? Buah, no recuerdo dónde estaba Perfecto Se me van los dos ¡Qué mal estoy hoy! ¿Por qué salto encima de eso? Es que no lo entiendo ¡Qué mala soy! Impresionante Lo prometo No sé por qué salto encima de esa cosa Cuando ni debería Vale Esto Cerrado No sé dónde están los ordenadores Que quedan Sé que hay uno aquí Y luego queda otro Que voy a tratar de saber dónde Como sea este ¡Hola! Los dos ordenadores juntos Les quedan Buah Espérate un momento Vale Se acaba de ir Entiendo Entiendo Buah Y se me escapa Madre mía Qué mal todo Qué mal Ahora no puedo correr Obviamente Qué desastre O sea Lo estoy haciendo todo súper mal La verdad Y soy consciente de ello ¿Vale? Soy muy consciente de ello Aquí no hay Están intentando hacer El de la sala pequeña Obviamente Como es obvio Vale Voy a hacer así Y como siempre Intento Vale Buah Podría haberle dado ¿Eh? Podría haberle dado Vale Ahora por fin Le he dado a alguien Por lo menos Vamos a ir de paseo Ya que están Todos los ordenadores aquí Aunque acabo de ver A alguien Que seguramente Me haya visto Llevándola Y todo este tiempo Y todo este tiempo que estoy perdiendo Obviamente es tiempo Que ellos ganan En hackear el ordenador Pero bueno Por lo menos La llevo un poquito lejos Y algo de vida perderá Es que no sé No estoy consiguiendo nada Estoy un poco nerviosa hoy Parece ser Que las cosas No salen muy bien Ya la han salvado Madre mía Han venido detrás mía Pero literal ¿Eh? Por otro camino Pero literal Han venido detrás mía Vale Perfecto Eh Al centro quizás Sé que había habido otra persona ahí Que me estaba siguiendo Que me acaba de ver Quiero decir No es que me estuviese siguiendo Por lo menos Yo he pillado un par de personas ¿No? Aunque siempre las mismas Parece ser Pero por lo menos He pillado un par de personitas Que parecía que la partida Se iba a acabar Sin yo pillar a nadie Vale Eh Le he dado Le he dado Le he dado Que si le he dado Vamos Que si le he dado Entiendo Entiendo muy mucho Vale ¿Dónde está? Estará pillada Supongo Y por aquí Acabo de ver a otra persona Que supuestamente Podría haberme visto Vale Solo pillo a las dos mismas ¿Os habéis dado cuenta? Que curiosidad Oye Voy a ir por aquí ¡Uy! Que susto ¡Hombre! A otra persona distinta Le he dado Increíble Pero cierto Vale Y ahora aquí ¿Se podría generar el bucle En lo que van a salvarla? No lo sé No lo sé Vale No hay nadie más Por ahí Supongo Estamos en lo de siempre Sé que estás aquí O sea Yo no soy la que se tiene que arriesgar Desde luego Porque yo tengo todo hecho Lo único que tengo que hacer Es pillar a la gente Bueno Bueno Me quedo contenta Con que aunque se me escapen todos Por lo menos He conseguido El pillarlos a todos Aunque sea una vez Vale Aquella está allí Tu compañero va a perder vida Yo no tengo que moverme de aquí Eres tú quien tiene que salvarlo ¿Sabes? Y yo no estoy campeando para nada Yo simplemente estoy defendiendo Lo que es mío Vosotros sabréis Si no queréis usar otra estrategia De que uno se sacrifique Por el otro Va a morir Ahí ¿Ves? Ella ha sido valiente Ella ha sido valiente Porque se ha arriesgado Y ahora su compañera Bien podría ir a salvarlo Eh ¿En serio me vas a hacer eso? ¿De verdad me vas a hacer eso? Vale Pues toma Me parece perfecto Que hagas eso Me parece Fantabuloso Que me lo hagas Porque ahora Te voy a pillar Ya tenemos Un compañero En el más allá Un ahí sufriendo Y tú te vas a venir Conmigo a algún lado Por quedarte debajo De las escaleras Simplemente Es lo que hay Al final La partida Ni tan mal Ya no puedo hacer bucle Desde luego ¿Vale? ¿Por dónde están? No sé dónde pueden estar Vale, vale, vale Vale, corre, corre Vale, perfecto Le he dado Y aquel va a salvarla Vaya Pero Yo tengo otros planes Ahora mismo Fast Festival 3, 2, 1 La ha salvado La ha salvado No te lo creo Ha conseguido salvarla La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien El compañero No sé si Debería de venir Por este camino O por el de la izquierda Vale Se ve que por aquí No están Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Van a salir Van a salir Van a salir No Están las puertas Vale Eh Se me ha escapado una No pasa nada Está la otra persona aquí Vale, perfecto Tienen que venir a salvarla De todas formas No sé Al final me hago la partida O sea Tan mal no lo estoy haciendo Sí, sí, sí Por favor, por favor Quiero ir a por ella Quiero ir a por ella Quiero ir a por ella No, se me ha escapado Es que me la quiero quedar Simplemente Por lo que ha hecho De quedarse bajo la Bajo la escalera Es algo muy feo Ay, le he dado, le he dado Le he dado Qué felicidad O sea, esto resume Mi felicidad ahora mismo Vale Ella ya está Y ahora Los que estaban aquí Ay, que no está Pensaba que había Pues nada Solo le queda marcharse A Natalia Y ya está Oye, pues ni tan mal Al final Al final Al final me he quedado Con tres vidas Que no sé dónde está Natalia O sea Supongo que estará yendo A la otra puerta O eso O está por aquí No se atreve a salir Porque estoy yo Le he visto Le he visto Le he visto Le he visto Le acabo de ver ¿Para dónde irá? ¿Para la otra? ¿O vendrá para esta? Seguro que va Para la otra puerta Qué desastre, ¿no? Qué complicado No, pero yo estoy contenta No te creo No te creo No te creo Pero ¿por qué se ha quedado ahí? ¿Por qué se ha quedado ahí? ¡Madre mía! Partidas a la que me acabo de hacer Con lo mal que he empezado Y todo se ha generado En el momento En el que la chica Del pelo corto Se ha quedado ahí Cuatro horas En lugar de ir a No sé De intentar sacrificarse O hacer algo Para intentar salvar A su compañero Que iba perdiendo vida E iba perdiendo vida E iba perdiendo vida Obviamente siempre La bestia en esas circunstancias Se va a quedar ahí Porque te está viendo Y ella no se tiene que mover Y se tiene que mover Es el superviviente Que necesita salvar A su compañero Y ahí Se ha fastidiado La partida Para ellos O sea Impresionante Lo que acaba de pasar No me lo esperaba Absolutamente Para nada Como ha empezado todo Pensaba que iba A acabar la partida Sin haber pillado Siquiera A una persona Sin haberla golpeado Pero bueno Me acabas en la partida De mi vida Que estoy hasta Temblando Y Y que maravilla Y la última Podría haberse salvado Porque estaban Las dos puertas abiertas Creo yo ya Pero al final Ha decidido Quedarse por ahí Haciendo una cosa extraña Y la he pillado En el último momento Impresionante Estoy flipando Así que espero Que hayáis flipado Conmigo Yo lo voy dejando Por aquí Sabéis que tenéis En la descripción Todas las cositas importantes Como links a redes sociales Y demás Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!